Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Yo creo que te iba a dar mucho gusto volverme a ver Exactamente hasta el momento Creo que Perú tiene 8 puntos Y Chile tiene 7 Así que ojo con ese partido que Se están jugando en la clasificación también al mundial El estar vivos aún en estas Eliminatorias rumbo a Calderón 2022 Y ya saben siempre el fútbol con mucho respeto Con todos los equipos, con todas las hinchadas Con todos los países, con todas las selecciones Nosotros siempre muy agradecidos Porque ustedes sepan llevar el mensaje De que el fútbol se puede vivir de esta manera De una manera tranquila, sin violencia Y pues bueno, a disfrutar de cualquier meme Que pongamos simplemente es para que ustedes se diviertan Exactamente, ya saben si es que les gusta El video recuerden dejar su like Suscribirse al canal que es lo más importante Es gratis, activa notificación Les llega el video, nada más Y comentar lo que ustedes quieran aquí abajo en los comentarios Ojo que también los pueden seguir Por las redes sociales, tanto por Instagram Como por Facebook, los marginotes Los encuentran así y también No se olviden de seguir a Cerecia Donde estarán dando una promoción del 10% de descuento A las personas que sigan en Instagram A esa página Así que ojo Los pasteles, deliciosos Así que, está buena la promoción Está buena la promoción Y amigos, comienza el partido Así que empezámonos ya directamente Hasta el momento los otros partidos Están ahí, creo que empatando Con mucha emoción Y se viene Ecuador Vamos Ecuador Y suerte, y suerte para Perú y Chile Pero nunca trabaja Bueno, es que Hay muchos cafés de empleos Y a mí me gusta dejarle la oportunidad A la gente joven Y esa noble actitud La sigo manteniendo Desde que tenía yo 15 años Estoy nervioso Estoy nervioso, muchachos Hay que ganar hoy Hay que ganar como quiera Estamos en el estadio monumental De Barcelona Una buena estrategia para que Bolivia no tenga la altura Ya que está acostumbrado, ¿no? Exactamente Creo que bien pensado Jugar en el estadio de Barcelona El día de hoy Y va a comenzar el partido Aquí primero Ecuador Contra Bolivia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ecuador! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Si ganamos este partido Nos mantenemos ahí arriba Pero... Como quiera, ¿no? El de Ecuador está con ustedes Muchachos Confiamos en todos ¡Vamos! ¡Vamos! Y es increíble Venezuela por el momento Le está ganando a Brasil, ¿no? ¡Buena! ¡Buena! La primera ¡Lampe, Lampe, Lampe! A este Lampe hay que Hay que bombardearle Pero... Si no son 10, 20 veces Ahí solo juega Lampe Y Moreno Martins Son dos jugadores Que hay que tener bastante cuidado ¡Ojo ahí! Se viene aquí Ecuadorcito bien ¡Métale turbo muchachos! ¡Métale turbo! ¡Vamos Ecuador! Alentar más que nunca La selección Tenemos el sueño De ir al mundial Sí Eso es lo que queremos Queremos otra vez Vivir un... Un mundial Y esta vez con reacciones Que sería... Claro Vivir un mundial En el canal Y se viene aquí Ecuador ¡Se viene aquí Ecuador! ¡Y RON! ¡RON! ¡RON! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Valencia? No sé, pero creo que el pase lo puso... Estrada, Estrada increíble Estrada Pensé que fue de la Valencia Que le hace parte un golcito a Ender también para quitar esa sequía Pero bueno, lo hizo Estrada otro gran delantero Y que viene haciendo el trabajo muy bien, ¿no? Le hice pedazos a la almohada Pero que pase, que centro No sé si fue Castillo, no estoy seguro Pero si fue, simplemente es un crack Y lo lindo es un crack Lo lindo es que ya empezamos con un gol tempranero Y eso me encanta porque... Me quita ya esa presión Esa presión y nerviosismo Vamos, carajo 1-0 1-0 Ecuador Ecuador siento el latido Latido de tu corazón Todos ansiamos la gloria Vamos adelante para ser campeón Ecuador Hoy te quiero más ¡Qué lindo pase! ¡Vamos! 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 ¡Nunce, N.L.S.!! ¡Nunce, N.L.S! ¡Nunce, N.L.S! ¡Nunce, N.L!S! ¡Vamos, N.L.S! ¡Vamos, N.L.S! ¡Ecuador! 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 Vamos, muchachos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Que el mundo bien, N.L.S. Se merece, se merece después de años Dos años, creo ¡Soy escuchen, soy escucho Lo escuchen aún, Alfonso es que te pasa la vibra del ecuador chato para el goleador histórico de la selección nunca criticamos a Ender no vamos bien Ender era lo que necesitaba que pase de esta que le dio un sion a Ender se tuvo fe y lo hizo mejor que nunca vamos chucha al mundial hay que ir al mundial llego el lechero llego bailando llego el lechero llego cantando la leche que manera de comenzar es increíble se ríe en el cuadro pide vamos Ender otra vez no puedo creerlo Ender Ecuador esta imparable Increible, tres goles Vamos Ecuadorcito Que orgullo de echar el cuanturiano Que orgullo Caramba Tengo un nuevo de los patos, eh Tengo un nuevo de los patos posible Eh, 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 eh Vamos Ecuador Vamos muchachos Uff Gretardo más que nunca Este, esta victoria nos opone En una lucha En una lucha En las eliminatorias Que increíble Vamos por más goles, carajo Vamos, vamos Ecuadorcito Ojo que ya también empezó el partido de Perú Ojo ahí Ahora tenemos doble reacción Vamos a ponerle un costadito También al partido Doble reacción a partir de ahora Cuidado Y aquí Ojo 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 que tuvo una Chile Atacaba Chile también Ahí en el Según centro Peligroso Creo que los mejores minutos son de Chile Hasta el momento, ¿no? Vamos por favor Castillo Que partidazo Que partidazo de ¡Pachillo! ¡No! 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 ¡No te dias! ¡Qué partidazo de Castillo! Que jugadorazo que es Castillo No, no, no No, increíble Eso es increíble ¿Qué? La mamá de Ender Valencia Le dijo a Ender Que con Bolivia Sería el récord ¡Ojo! La mamá de Ender Valencia Se llama Olivia La señora ¡Ojo! ¿Qué de eso? ¿Cuántas coincidencias? ¡Aquí hay enana! ¡Un aplauso a Ender! ¡Un aplauso a Ender! ¡El máximo ganador de las tres muchachos! ¡Y a su madre! ¡A su madre Bolivia! ¡Bien! Ok, ya acaba el primer tiempo aquí En Ecuador Contra Bolivia Y por el otro lado Chile todavía se mantiene Empatando Bien Ecuador Ya volvemos en el segundo tiempo Con el partido Obviamente de Ecuador Y aquí seguimos racionando Al primer tiempo De Chile contra Perú Le voy a alzar el volumen Al partido de Chile contra Perú Nos faltó un poquito más De goles ¡Ja! ¡Oye! Aquí se ve ¡Gaiese! ¡Qué venía! ¡Gaiese! 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 Chile continúa atacando Chile está más peligroso Que Perú hasta el momento Eso sí hay que resaltarlo Hasta el momento Algo que me da iras Es por qué cruzan los partidos ¿Por qué no nos ponen Todos los partidos para verlos? Disfrutar desde las 2 de la tarde Hasta que el cuerpo aguate Bueno pero al final de cuentas ¿Qué fue lo que te dijo? ¿De qué? ¿De qué? ¿A qué te mandé chavo? ¡Vamos a cuidar! ¡Es el gol! ¡Gol! 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 ¡Adelanta Perú! ¡Gol! 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 Este resultado le va muy bien Le va muy bien Cueva Que no puede faltar nunca en un partido Anota el primer gol En el mejor momento para mí de Chile Creo que Chile tenía más posibilidad de meter el gol hasta el momento Pero Perú te define en un ataque bien hecho Perú no perdona y por el momento está ganando la selección peruana Que sueña con ese mundial también Muy buena de meterse en puestos y con este resultado estaría solo a tres del repechaje Muy buena efectividad de Perú ¡Excelente! ¡Gol peruano! Y felicitaciones no para nada Para todos nuestros hermanos de Perú Que ya está celebrando a topi con el tigre garenca Pelotón Firmen Preparen Apunten Sulemos la camiseta Luchemos juntos con carne y corazón Que cada golpe, cada golpe Sea una fiesta Cada partido al nivel de la paz Dame la mano, dame la mano No puede ser No, Byron Castillo Un piso O sea, él solito se lesiona Pero No sé qué le Qué movimiento fue, ¿no? ¡Uf! Haber sentido un tiro Ah, en su mejor partido, creo, ¿no? En el mejor partido de la selección de Byron Castillo Sufre una lesión injusta totalmente Pronta recuperación para Castillo Se es un jugadorazo Jugadorazo Y se viene Lazo Solito ¡No! ¡Ay, Diosito! Era el gol en contra el año El cuarto Y se viene ¡Vamos! Al Alfonso Lazo ahí Crack, crack de cracks al Alfonso Uy, ojo, ojo Ojo, y aquí Por acá también ataca Chile Se viene Chile Chile Buscando el empate Pero no le sale Mientras que Ecuadorcito Pagó un poquito de revoluciones Nos quedamos con el 3 a 0 hasta el momento Pero, bueno 3 a 0 está bien Vamos, quiero otro golsillito ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No importa Las cosas es que estamos ganando Bien Entra la foquita Todo el estadio está Pero Con Farfán La foquita Un histórico de Perú Y se veía de la foquita Récord Récord de Farfán ¡Ojo a Talfo Bravo! ¡Gol! ¡Gol en Perú! ¡Gol! ¡Gol en Perú! ¡Gol! ¡Gol en Perú! ¡Gol en Perú! ¡Ojo! ¡Aquí! ¡Gol en Perú! ¡Increíble! ¡Se puso picante! ¡Se puso picante la cosa! ¡En Perú! ¡La verdad! Perú ha estado jugando mucho mejor este segundo tiempo ¡Gol en Flores! Ahorita le dejo para que puedan disfrutar del narrador Perú no parece que es Estoy ya sin voz ya ¡Bravo! Una atajadota pero en el rebote increíble Nada que hacer ahí ya bravo ¿no? Y pues ¡Felicitaciones también para Perú! Que está logrando una victoria importantísima ¿Cuántos goles hemos gritado? Ya cinco en estos dos partidos Ya estamos sin voz Y bueno Ecuador aquí todavía Está atacando Estamos metiendo ahí ya Veamos si es que nos sale la cuarta Pero por el momento Perú por el otro lado está ganando Indiscutible Te mando flores que recojo en el camino Te mando flores que recojo en el camino Ya no me mandes más flores Ya no me mandes más flores ¡Vamos! 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 ¡Vamos mi selección! ¡Vamos mi selección! 3 puntos Quería un poquito más pero no El 3 a 0 El 3 a 0 estuvo excelente Tuvimos unos primeros minutos arrolladores Y pues felicitaciones Grandes muchachos Un gran trabajo Y bueno no nos despedimos Porque vamos a seguir bien El partido de Perú Así que ojo Seguimos ¿No? Seguimos Seguimos Sí, sí, sí Seguimos aquí Voy a Yo creo que tuvo Creo que una ahí Me parece que una Chile ¿No? Hay problemas con Medell ¡Oh! Seguimos en Perú ¡Oh! ¡Uh! Claudio Bravo Creo que fue casi autogol ¿No? Casi autogol de Chile Lo que le faltaba ya a él Le faltaba ¿No? Increíble Qué buena jugada ¿Y cómo presiona la foquita Farfán? La foquita Farfán podrá tener 100 años Que va a seguir jugando Experiencia Experiencia El 10 El 10 El 10 de Perú ¡Oh! Se viene aquí Chile ¡Oh! ¡Galiese! 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 Increíble aquí Tremendo Salado también a Perú En esta estuvo cerca Ojo El que faltaba ¿No? El que faltaba aquí para que aparezca Y siempre cumple el Galiese también Y solo sé que se llama Galiese Galiese Galiese, 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 Galiese Galiese, 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 Galiese Se ríen Y gritan Hola y todo aquí Perú se está dando un festival Un centro Se vean a Perú Tuvo la tercera Si era el tercero Si era el tercero Me recordaba el primer partido Que hicimos aquí en el canal Entre Chile contra Perú El clásico de la Copa América Ese a 3 a 0 Y se va a acabar Esto se va a acabar Y pinta Perú Perú logra sacar 3 puntos De total vitalidad Para seguir peleando las eliminatorias Felicidades A todos nuestros hermanos peruanos Y también fuerza a nuestros hermanos chilenos Y fuerza a Bolivia Está en una situación súper complicada Y bueno Yo feliz ganó Ecuador Acaba de ganar Perú con una solidez excelente Y con público ahí gritando Olé Tanto en el partido de Ecuador Como aquí también en Perú Y bueno Ya nos despedimos Porque esta reacción está larguísima Está larguísima Así que va a durar una hora Bravo Nos vemos en una siguiente reacción Felicidades Ecuador Y a Perú Bolas victorias Si es que les gustó el video Recuerden dejar su like Suscribirse al canal Y comentar lo que ustedes quieran Aquí abajo en los comentarios Nos vemos en la próxima reacción Siempre jugo con respeto ¡Chau! Uff Que rico que gane Ecuador ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!